Así que agradecemos particularmente a la Municipalidad de Rosario esta decisión de implementar ahora lo que se denomina la ronda universitaria. Seguramente Eva comentará más puntualmente cuál es el recorrido que hace. Desde hoy comienza a funcionar, desde las 7.30 hasta las 23. Y por supuesto que lo que hemos conversado es que conforme vaya evolucionando la cantidad de gente que asiste diariamente a nuestra ciudad universitaria, vamos a ir pensando otras modificaciones de recorrido o fortaleciendo la cantidad de líneas que llegan hasta este predio para garantizar la movilidad de nuestra comunidad en tiempos de normalidad que no son los tiempos que todavía estamos viviendo desafortunadamente. Hay alrededor de 25.000, 30.000 personas que diariamente asisten a la Siberia. Así que para nosotros esta es una decisión muy importante del municipio que nos ayuda a garantizar mejores condiciones y a seguir cuidando a nuestra comunidad. Eva, te consulto directamente por cómo va a ser el recorrido, cómo va a ser directamente. Bueno, esta es una línea que conecta directamente la ciudad universitaria con la Plaza Sarmiento. La Plaza Sarmiento todos sabemos que es un núcleo que concentra muchas líneas tanto urbanas como interurbanas, así que desde ese lugar y con transbordo gratuito los estudiantes van a poder llegar a toda la ciudad y a su área metropolitana. ¿El recorrido va a ser el mismo que ya estaba previsto? Este es un recorrido nuevo que circula por, digamos, saliendo de acá de la Siberia, va a circular por Avenida Pellegrini, Corrientes Entre Ríos, hasta la Plaza Sarmiento y luego vuelve por el mismo lugar. También conecta lo que es el Politécnico y la UTN. ¿Los horarios? Los horarios van a circular, bueno, como bien dijo Franco, de 7 y media a 23 horas cada 15 minutos. Franco, ¿cuántas veces van a estar dispuestos en esta primera etapa para esta ronda? Exacto, como es un recorrido corto, con dos coches se puede cumplir esta frecuencia de 15 minutos y además es un recorrido muy directo que si bien va a tener paradas intermedias, sabemos que la mayor demanda va a estar tanto en la Siberia como en la Plaza Sarmiento, con lo cual va a ser un recorrido rápido de conexión con el área central. ¿Qué van a hacer de esas nuevas líneas que se incorporaron justamente hace pocos días? ¿Ya han podido ver cómo funcionan? ¿Cuándo es el tiempo estimado de espera entre colectivo y colectivo? Bueno, todo lo que estamos trabajando en estos días es parte de la adecuación. Nosotros en enero lanzamos un sistema adecuado a la pandemia, que como dijimos se va a ir adaptando a medida que vayamos saliendo de esta emergencia sanitaria y en eso estamos trabajando. Nosotros el lunes incorporamos refuerzos en varias de las líneas, ayer se siguieron incorporando y hoy también se están mejorando líneas que vamos monitoreando cómo funciona, cómo es el comportamiento de los usuarios, cómo es la movilidad y en qué horarios y en qué barrios necesitamos más refuerzos. ¿Cuánto ha crecido la demanda en estos días después del regreso a la presidencialidad completa? La verdad que lo que tenemos que ver es cómo va a ser la evolución. Nosotros hoy tenemos datos del día lunes. El día lunes la cantidad de pasajeros en el sistema de transporte total fue más o menos la misma que la semana pasada. Hoy hemos visto un impacto importante en la cantidad de pasajeros. Sin embargo, no descartamos que en estos días siga creciendo esa demanda y ojalá podamos recuperar un poco más la cantidad de pasajeros. ¿Se definió volver a incorporar alguna línea? Principalmente esta línea, que es una línea nueva, se incorpora al sistema y vamos a seguir evaluando si es necesario reincorporar alguna línea o alguna de las fusiones que vinimos trabajando. ¿Cómo está el flujo de fondos del transporte por parte de Nación, Provincia? Por suerte en este momento estamos bien, se están pudiendo abonar los salarios en tiempo y forma dado que los recursos tanto del Gobierno Nacional como Provincial y Municipal se han incrementado y están llegando a tiempo.